Hola amiguitos, hoy vamos a buscar las 5 diferencias con Bluey, su familia y sus amigos, aquí está la imagen Hola amiguitos, muy bien, ahora si vamos a revisar la imagen conmigo Y primero vamos a iniciar con Bandit y vemos que a Bandit le hace falta el color en su patita También le hace falta esta ceja de este ojito Esa sería la segunda diferencia Ahora si vemos una de las patinetas de las niñas, creo que es el de Bluey Vemos que este es verde y de Bluey su patineta es rosada Ahora vamos a ver a Bingo, ¿qué le falta a Bingo? ¡Exacto! Le falta la nariz Y por último aquí en el fondo, ¿qué es lo que falta? Muy bien, falta este arbolito De este otro lado no está Esas son las 5 diferencias del día de hoy Se acuerda que a veces nos cansamos no porque estemos cansados, sino porque estamos aburridos Este capítulo es muy genial, te recomiendo que vayas a verlo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!